Juan y la escalera, no, no, estoy filmando Juan y la escalera Más acá, más acá Más acá, más alciendo Son escalones más chicos esto A ver a cuál haces Esa es la rampa Juan, la caracola que te exige los meñiscos Caracol Chau chicos Escalera Mecánica Mecánica No salí David, no salí Vení más acá, más acá La bolsa de shopping ¿Vos acá? ¿Y la de incendio cómo era? No, pero la caracol incendiada ¿La de caracol con fuego? No No Qué sarado Dios mío Dos minutos, la hora de incendio ¡Shh! ¡Shh! ¡Shh!